¡Hola amigos! ¿Cómo están? En esta ocasión les quiero enseñar este proyecto. En donde terminamos, vamos a recorrernos un lugar más. Y vamos a entrar aquí con hebra corta y hebra larga, ya lo saben. Siempre se los digo, pero se los recuerdo. Y hacemos una cadena. Y en el siguiente punto vamos a tejer un medio punto. Aquí está. ¡Ay Dios mío! Yo por eso corté aquí ya mi gancho, porque está muy complicado tejer en esta parte. Pero ustedes, pues ya es cosa que se le vayan ingeniando, ¿sale? Voy al siguiente punto. Y vamos a tejer medio punto, pero aquí ya vamos a tomar únicamente la hebra de atrás, ¿sale? Aquí está, medio punto, llevamos dos. Vamos al siguiente punto. Llevaríamos tres hebra de atrás. Hasta tener trece. Ya tejí mis trece medios puntos por la hebra de atrás. Ahora vamos a, entonces, a pegar aquí con un punto deslizado. Igual, van a ser dos. Uno, y voy al siguiente espacio para tejer mi siguiente punto deslizado. Hago una cadena. Giramos nuestro trabajo. Y vamos a tejer quince medios puntos. Hasta acá. ¿Y cómo vamos a tejer esos quince medios puntos? Bueno, porque aquí tenemos trece, entonces tenemos que sacar dos. El primero no se teje, el segundo sí se teje, y hacemos un medio punto. A partir de aquí, seguimos haciendo medio punto hasta llegar acá. Ya tendríamos catorce. Hasta acá tenemos catorce. Entonces, en esta esquina, vamos a entrar para hacer nuestro punto número quince. Y volvemos a hacer lo mismo. Si ustedes no quieren estarse complicando, no importa. Pueden hacer los puntos deslizados al revés. Pero por cuestión de estética, yo sí les recomiendo que, aunque nos cueste un poquito de trabajo, hagamos la siguiente manera. ¿Ok? Saco. Es como le hice las pasadas vueltas. Y pasamos nuestro deslizado. Siguiente punto. Dejalo. Y deslizado. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a repetir nuevamente quince medios puntos. Uno en cada punto. Entonces, brincamos dos. Y a partir de aquí hasta acá, haremos quince medios puntos. Tenemos ya mis quince medios puntos. Y nuevamente lo vamos a pegar con dos deslizados. Uno. Y dos deslizados. Voy a brincar mis dos medios, mis dos puntos deslizados, porque necesitamos hacer otra vuelta de quince. Ok. Ya tengo mis quince. Pegué con dos deslizados. Giramos nuestro trabajo. Brincamos un punto. El primero no se teje. El segundo sí. Y esta vuelta la vamos a terminar con dieciséis medios puntos. Uno. Dos. Muy bien, amigos. Ya terminé mis dos vueltas de veintidós. Tejimos todas esta parte. Ya siguieron ustedes la instrucción. Y ahora, mi última vuelta de veintidós la pegué con punto deslizado. Acá está. Son dos. ¿Ok? Bueno. Vamos a comenzar a partir de aquí. A. Nos brincamos dos espacios. Voy a girarle así para que me alcancen a ver. Y vamos a hacer un medio punto, pero tomando únicamente la hebra de atrás. Aquí llevamos uno. Voy al siguiente espacio. Sería dos. Vamos al siguiente espacio. Tres. Hasta llegar al otro extremo. Y debemos terminar con veintiuno. Terminé ya mis veintiún medios puntos tomando la hebra de atrás. No lo vamos a pegar porque es la lengüeta. ¿Sí? Subimos un espacio aquí con una cadena. Vamos a girar nuestro trabajo. Y vamos a entrar en el primer espacio que tenemos acá. Y vamos a hacer medio punto sobre cada medio punto tomando ambas hebras. Aquí ya llevamos dos. Déjenme acercar un poco más. Un, dos, tres. Terminaríamos esta vuelta. Tenemos que terminarla con veinte. Entonces aquí llevo cuatro. Voy a hacer dieciséis más. Ya llegué a veinte. ¿Ok? Aquí sería el veintiuno. Pero no lo voy a pegar porque lo que quiero es que quede levantado y no unido. ¿Ok? Entonces es mi primer vuelta de veinte. Subimos con una cadena. ¿Sí? Y a partir de aquí vamos a hacer veinte medios puntos. Entonces subimos del otro lado, subimos con una cadenita, hacemos veinte medios puntos. Así seguimos sucesivamente. Les voy a decir cuántas vueltas son. En total necesitamos dieciocho vueltas de veinte medios puntos. Yo ya llevo una, me faltan diecisiete. Entonces, bueno, ya les digo, subimos con una cadena. Una, entramos en el primer espacio, hacemos medio punto, tenemos una, dos, así terminamos la vuelta con veinte y llevaríamos dos. Entonces nos faltan dieciséis más. Tenemos que tener dieciocho. Bien, una vez que ya terminé mis dieciocho vueltas de veinte medios puntos, vamos a hacer una cadena, giramos nuestro trabajo y brincamos el primer punto. En el segundo punto vamos a comenzar a hacer medios puntos y vamos a detenernos dos puntos antes del final. Aquí llevamos tres, cuatro, ya estoy en dos puntos antes del final y mi cuenta me da diecisiete medios puntos, ¿ok? Entonces, este sería mi punto número dieciocho. Entramos en el siguiente espacio y no lo tejo. Voy al siguiente espacio y tampoco lo tejo. Hago una lazada y paso mis tres aritos por ahí. Hacemos una cadena para subir, giramos nuestro trabajo y el primer punto tampoco lo tejo, ¿sí? Entonces voy a empezar a tejer un punto en cada punto anterior y me detengo en quince medios puntos, que son dos antes del final. Ya llegué a mi punto número quince y vamos a hacer una reducción. Este no se teje, este no se teje, voy al siguiente y no se teje y tenemos dieciséis medios puntos, ¿ok? Muy bien, tengo ya mi vuelta de catorce, de doce, perdón, y ahora vamos a repetir una vuelta de catorce. Entonces subimos con una cadena, giramos nuestro trabajo, recuerden que el primer punto no se teje y en trece medios puntos me detengo para hacer una reducción. Aquí llevamos dos, tengo mi punto número trece, hago mi reducción y terminamos en catorce, ¿ok? Subo con una cadena y ya es la última vuelta de mi lengüeta, ¿sí? Esta va a terminar en doce, hacemos el primero no se teje y una reducción. Ya terminé mi vuelta de doce, ¿sí? Corto mi hilo, paso en punto deslizado y listo, ¿ok? Así queda mi lengüetita. Ahorita le vamos a dar una forma alrededor para que se vea muy bonita y no se vea este terminado tan tosco. Bueno, entonces vamos a tomar nuestro gancho igual de 2.5, ¿sí? Y entramos un punto adelante, aquí, ¿sí? Tomamos mi hebra, una hebra corta y una hebra larga, ¿ok? Y vamos a entrar acá, sin sacar toda, y pasamos por aquí, y apretamos. Bueno. Vamos a entrar en este punto siguiente y haremos un medio punto. Tenemos uno, voy al siguiente espacio, dos, ¿sí? Siguiente espacio, tres. Siguiente espacio, cuatro. Bueno, vamos a seguir haciendo esto hasta tener 22 medios puntos. Tengo mis 22 medios puntos. Y aquí en la esquina voy a hacer un medio punto. Uno. Vuelvo a entrar en este mismo espacio. A ver si me alcanzan a ver. Ok, ya está. Vuelvo a entrar en este espacio para hacer un aumento. Ahora vamos a hacer 12 medios puntos hacia este lado. Uno. Dos. Ya tengo mis 12 medios puntos. Y después hacemos entonces en este puntito. Entramos, hacemos un medio punto. Vuelvo a entrar para hacer un aumento. Y de aquí hacia abajo hacemos nuevamente 22 medios puntos. Uno en cada lateral. Sí, aquí entramos. Hacemos uno. Dos. Ya tengo 22 medios puntos. Cortamos nuestro hilo porque ya lo vamos a cambiar. ¿Sí? Lo voy a prender en el punto... Bueno, en realidad en este punto o en el que ustedes tengan más cerca. ¿Sí? Nada más es para perder el hilo. Así es que no hay ningún problema en donde lo pongan. Sí, aquí. Paso con punto deslizado hasta el final. Aquí. Y listo. Miren. Ya quedó. ¿Ok? Bueno. Aquí es opcional. Si ustedes quieren darle una vuelta con el color azul rey. O este que es más... Metálico o brillosito. Pueden darle una vuelta. O no hacerlo. Yo le voy a dar la vuelta. Pero ya les digo que es opcional. Bueno. Ya les voy a enseñar cómo vamos a hacer el... El contorno solamente para darle un poquito de vista. Aquí ya vamos a usar el gancho de 3.5 milímetros. ¿Ok? Voy a entrar en este espacio. Que sería mi primer punto. Y vamos a meter nuestro... Estambrito. Dejando, ya saben, hebra corta, hebra larga. Y aquí apretamos con una cadenita. Uh-huh. Bueno. Entonces, vamos al siguiente punto. Tomando la hebra de atrás nada más. Y vamos a hacer puntos deslizados. ¿Sí? Siguiente punto. Tomando mi hebra de atrás. Y hago punto deslizado. Entonces, solamente vamos a entrar en cada punto anterior. Y haremos deslizados. ¿Se fijan? Aquí. Uh. Y deslizado. Uh-huh. Bueno, entonces, toda la vuelta hasta el otro extremo lo vamos a hacer de la misma manera. Bueno, ya terminé la vuelta. ¿Sí? ¿Se fijan cómo le da un toque diferente? Esto ya les digo, es opcional. Ahora, en este último punto que tenemos acá del lateral, voy a entrar y voy a jalar mi hilo. Uh-huh. Y del otro lado... Voy a amarrarlo para asegurar el punto. ¿Sí? Que no se me vaya a desbaratar. Ya ahorita que dejamos esto, lo vamos a ir perdiendo. ¿Ok? Bueno. Entonces, miren. Cómo ya aflojó la parte del talón se fijan. Si le hacen así, eso va a hacer que tome la forma y no se les quede fruncido como lo teníamos. Uh-huh. Y también le sirve, pues, para que no les estorben. Ahora vamos a hacer ya los laterales y estamos, pues, a más de la mitad avanzados. Ahora, de donde termina mi línea azul o mi tejido, hacia adentro vamos a contar 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, en el punto 10 voy a entrar. ¿Ok? Con mi hebra corta y mi hebra larga. Vamos a jalar aquí. Ya cambié aquí al número 13. Recuerden que estamos cambiando de ganchos. Bueno. Hacemos un puntito. Volvemos a entrar aquí. ¿Sí? Y pasamos con medio punto. Ok. Aquí. ¡Auch! Se me zafó. Aquí está. Y pasamos. Ok. Ahora vamos al siguiente punto. Aquí. Perdón. Voy a mover un poco. A ver si me alcanza. Acá está. Va a costar trabajo, pero una vez que los tomaron ya es muy fácil. ¿Sí? Aquí llevamos 2. Y medio punto. Vamos al próximo. Espérenme tantito. No veo bien. 1, 2, 3. Y vamos tejiendo todos los 10 puntos que contamos. Una vez que ya terminaron de sufrir. No. Está fácil la verdad. Con sus 10 medios puntos. Vamos a entrar en el siguiente puntito que tengan aquí. A ver. Espérenme un segundo. En el siguiente punto. A ver. Voy a ver si puedo acercar mi cámara un poco más para que lo tengan más claro. En este punto siguiente que no está tejido. Vamos a entrar. Y hacemos. A ver. Entramos aquí. Y medio punto. Vamos al siguiente y otra vez hacemos medio punto. Aquí llevamos 10 medios puntos de los laterales. 2. Y tenemos que terminar con 12 más. O sea, 14. En total son 24. Ahora ya tengo mis 10 medios puntos de aquí, de aquí, de los lados. 14 medios puntos, que me da 24. Y vamos a empezar a pegarlo al talón. En el primer punto que tengamos de nuestro talón no hacemos nada. En el segundo. Este no. Este sí. Que es el segundo. ¿Sí? Pasamos en punto deslizado. ¿Ok? Ahora, para regresar la vuelta, vamos a hacer lo mismo. Este punto no se trabaja en el siguiente. Si lo trabajamos, entraremos aquí en punto deslizado. ¿Sí? Este no. Este sí. Hacemos el deslizado. Y vamos a girar nuestro trabajo. ¿Ok? Y vamos a hacer un punto en cada punto anterior y terminaremos la vuelta con 24 medios puntos. ¿Sí? Aquí entramos en el segundo punto. Y comenzamos a tejer medios puntos. Uno. Dos. Terminé mi vuelta. Vamos a hacer entonces aquí una cadena. Hacemos una cadenita. Giramos nuestro trabajo. El primer punto lo vamos a tejer aquí. Ay, perdón. Es que estoy un poco chiquita. Este no se teje, sino en el segundo. Dos. Uno. Bien. Tenemos ya 23 medios puntos porque el primero no se tejió. ¿Ok? Y volvemos a repetir la instrucción. El primer punto no se teje. Aquí déjenme ver cuál es porque ya me confundí. Este no se teje. En el segundo vamos a pegar con punto deslizado. ¿Sí? El que sigue no se teje y en el siguiente pegaremos con puntito deslizado. ¿Sí? 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 Vamos a hacer un medio punto en cada punto. Y lo vamos a hacer. Esta fila que acabo de hacer tiene 23. Esta que voy a hacer la vamos a terminar en 22 porque tenemos que hacer una reducción. Bueno, voy a parar en 21, que son dos antes del final y ahorita les dijo, ¿va? Entonces vamos a entrar aquí en el primer punto. Dos no se tejen. Esos nunca se van a tejer. Que son los deslizados. Uno. Dos. Ya tengo 21 medios puntos. Y el punto 22 va a ser una reducción. Entonces voy al siguiente punto. Jalo y no lo tejo. Voy al siguiente punto, jalo y no lo tejo. Hago una lazada y paso todo por aquí. Ya tenemos 22. Subo con una cadena. Giramos nuestro trabajo. Otra vez. Y vamos a hacer un punto en cada punto anterior. Y esta vuelta va a terminar con 21 medios puntos. Ya tengo mis 21 medios puntos. Y repetimos. El primero no le haces nada. En el segundo pasas con punto deslizado. En el siguiente no haces nada. Y al de arriba pasas con punto deslizado para regresar la vuelta. Y vamos a tejer medio punto en cada punto anterior. En el punto 20 nos detenemos para hacer el punto 21, que es una reducción. Finalicé mi vuelta con 21 medios puntos. Hacemos una cadena. El primer puntito no se teje. A partir del segundo punto comenzaremos a hacer medio punto en cada punto anterior. Y esta vuelta tenemos que finalizarla con 20 medios puntos. Terminé ya mi vuelta de 20 medios puntos. Y siempre que vamos a pegar en este lado hacemos lo mismo. Este no se teje en el segundo punto deslizado. Este no se teje en el segundo punto deslizado. Y nos regresamos. Para no estarlos aburriendo con tanto punto deslizado. No se teje. Ahora, esta vuelta vamos a terminarla con 20. Al final haremos una reducción en 19 para terminar con 20. Terminé mi fila con 20. Entonces subo con una cadena. El primero no. Y esta fila va a terminar de 19 medios puntos. Y esta fila va a terminar de 19. 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 Amén. 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 Amén.